Sí, bueno, es cierto, en función a estas nuevas disposiciones municipales, nuevos controles, nuevos requerimientos de papelería, dentro de ello el seguro es una parte fundamental y bueno, la gente se volcó a las distintas compañías a contratar los respectivos seguros para poder circular en regla, ¿cierto? Y la verdad que la afluencia de público ha sido importante, sigue siendo importante. Esto redunda en un beneficio porque hay que tener en cuenta que el hecho de contratar un seguro no debe ser solo por una cuestión de una exigencia municipal, sino que tenemos que tomar conciencia de lo que es contratar un seguro, de la protección que nos da tener un seguro. La gente está, digamos, se está llegando a las oficinas, a las distintas oficinas de seguros, tenemos relación con otros productores, todas están pasando por lo mismo y bueno, gracias a Dios se están poniendo, digamos, en orden en este tema, ¿no? Obviamente se ha dado también en estos días por el rendimiento, ¿no es cierto?, de la municipalidad, de los controles y sumado que nosotros tenemos dos meses especiales y desde el inicio de mes al 15 tenemos vencimiento, en los cuales nosotros tenemos una gran cantidad de pólizas, entonces se junta la gente que viene a pagar sumado a la gente que viene a contratar el seguro, ¿no es cierto? A partir de los controles del jueves, ¿qué se ha vendido? ¿Más seguro de motos o de autos? Pues lo que nosotros predecíamos es más de motos que de autos, sí. La gente circulada sin seguro. Evidentemente sí, evidentemente sí, se te da la pauta de que la gente, hay una gran cantidad de porcentaje de gente que anda sin seguro en la calle, sí, te diría, sí, un 40%. ¿Cuál contratación de servicio tienen un día normal ustedes acá en la empresa? ¿Cantidad? No, no tenemos así un promedio, un promedio, no, 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 por día no, pero bueno, no sé por qué... No, estadística en realidad, no de este mes, pero... ¿Promedio? Es un promedio aproximadamente mensual, se contratan unas 400 pólizas mensuales, pero de todos los ítems, ¿no? O sea, motos, autos, seguros de vivienda, acá vendemos seguros generales, o sea... ¿Cuánto sale contratar un seguro mínimo o básico de moto o auto? Bueno, Miguel... ¿De qué depende el valor también? No sé, aumenta la tarifa nueva, ahora te ven alrededor de los 500. Todavía estamos a los... 550 pesos, aproximadamente el auto. ¿Cuánto es el auto? 150 pesos debe andar y la moto debe estar en lo mensual, son 140 pesos aproximadamente, debe andar por así. ¿Qué beneficios tiene con esa tarifa? Depende del auto, el beneficio es la grúa, para vehículos de hasta 15 años tenés un servicio de grúa mensual, máximo 3 al año, para el seguro básico, a medida que las coberturas aumentan, la cantidad de servicios también aumenta. Y eso, te cubre la responsabilidad civil a terceros hasta 6 millones de pesos, te cubre a los transportados, los terceros transportados hasta 6 millones de pesos, tanto la moto como el auto. ¡Guys! ¡Gracias!